El doctor Ormachea, para que tú lo uses como tú quieres, Señor, que él pueda hacer canal para recibir esta conferencia, Señor. Gracias por todo. Nos encomendamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes y los dejamos con nuestros conductores. Queridos jóvenes, consagremos nuestros cuerpos en sacrificio vivo porque le pertenecemos a un Dios de todo poder. Teníamos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Abraham Maximiliano. El tiempo es suyo. Señor alcalde municipal y su corporación, representante de la Iglesia Católica, representante de la Iglesia Evangélica, al doctor David Ormachea, a los directores y directoras. En especial, a los queridos jóvenes y señoritas que hoy están con nosotros. Realmente hemos esperado esta fecha. Seguramente será una experiencia inolvidable para cada uno de nosotros. No todos los días tenemos esta bendición, esta oportunidad de tener a un personaje muy especial, que es el doctor David Ormachea. En esta oportunidad, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Como decíamos, una actividad muy esperada para cada uno de nosotros. Sabemos que la etapa en que están nuestros estudiantes muchas veces se convierte en una etapa muy difícil de la vida. La adolescencia. Y nos preguntamos por qué. ¿Y dónde viene la palabra adolescencia? El que adolece al joven, a la señorita. Ahora viene la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en esta etapa de la vida? Seguramente en nuestros centros educativos hemos recibido una orientación acerca de este tema. Pero hoy nos darán elementos muy importantes que nos van a servir para el resto de nuestra vida. A mi lado derecho tenemos un mensaje muy especial que dice Eres el protagonista de tu propia felicidad. De hecho es así. Vecino no viene hecho. Nosotros lo hacemos. Así de que no tenemos nada más que hablar, sino dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y al doctor David Ormachea. Bienvenido a Pacún. Bienvenido a esta tierra de girasoles. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Queridos jóvenes, todos y todas nacemos como personas sexuadas. Esto significa que tenemos un cuerpo con capacidad para sentir placer y disfrutar a solas o en compañía de otras personas. Tanto, si decides practicar relaciones, lo tienes que hacer con mucho respeto. Y bien, dejamos las palabras alucinas a esta actividad a cargo del señor alcalde municipal, don Reyes Patal. Recibárselo con fuertes aplausos a nuestra máxima autoridad, de nuestro bello pueblo de Pacín. ¿Qué posible, señor alcalde? Respectable doctor David Ormachea y acompañantes. Miembros de la comisión organizadora del evento. Señores supervisores de educación, directores y maestros de los diferentes establecimientos, apreciable juventud, representantes de instituciones y colaboradores, tengan muy buena tarde. En esta maravillosa tarde, elevamos nuestra gratitud al Supremo Creador por darnos el privilegio de compartir con este grupo maravilloso de jóvenes y de tener la oportunidad de recibir a un gran personaje que ha dedicado su vida para servir y ayudar a la juventud de todo el mundo. Y en esta tarde, en especial a la juventud de nuestro querido pueblo de Pacín, me refiero al doctor David Ormachea, a quien le manifestamos desde ya nuestro agradecimiento y admiración. La conferencia ha sido organizada con el objetivo de contribuir con la juventud de nuestro pueblo para que la vida de cada uno de ellos se sustente con propósito y que esos propósitos estén bajo la dirección y aprobación de Dios de donde proviene toda sabiduría para vivir una vida ejemplar que les dé alegría y satisfacciones en cada uno de los planes que cada quien se ha trazado en su vida. Que esta conferencia sirva también para reflexionar y hacerse la pregunta ¿Cómo han utilizado la libertad que Dios les ha dado? ¿Cómo han valorado esta maravillosa etapa de su vida, su juventud? ¿Y cómo han contribuido en nuestra sociedad, en especial con la juventud, que por alguna razón se ha alejado de los principios y valores útiles y necesarios para la convivencia en sociedad? Esperamos que esta conferencia los ayude a retomar el camino para ser hombres y mujeres de bien y que les sirva para descubrir su liderazgo, para influenciar en la vida de los demás, constituyéndose en jóvenes modelos y ejemplares que motive a otros a seguir sus pasos para encontrar el verdadero motivo o propósito de su vida. Finalmente, deseamos que esta conferencia los motive a trazarse propósitos en su vida y dejar por un lado acciones que afectan a la juventud para que vivan una vida llena de satisfacciones y de éxito. Adelante, juventud. Tienen un largo camino donde podrán disfrutar de lo maravilloso que es la vida siempre y cuando tengan bien definidos sus propósitos porque sabrán a dónde llegar, porque todo propósito se alcanza mientras tengamos a Dios en primer lugar y sobre todo, dejemos que Él sea nuestro capitán y fortaleza en nuestro diario vivir. Que Dios bendiga a este grupo tan maravilloso de jóvenes en esta tarde. Muchas gracias. Queridos jóvenes, la sexualidad es una buena realidad creada por Dios y quién no la quiere vivir, pero insistimos que todo sea con respeto. Muy bien, como punto siguiente tenemos los datos biográficos y presentación del doctor David Ormachea a cargo de nuestra compañera Consuelo Ajuchal. También un saludo a Radio Cultural y Educativa que le está transmitiendo en vivo. Y un fuerte aplauso para Radio Cultural y Educativa a los que escuchan esta estación de nuestro buen municipio Cachín. El tipo suyo, doctor. El doctor Ormachea nació en Chile, es casado con Nancy, tiene cuatro hijos y tres nietos y 42 años de matrimonio. Ha pastoreado cuatro congregaciones en sus más de 40 años de ministerio pastoral. Es productor de programas de televisión, de radio y un reconocido escritor. Por más de 37 años ha estado involucrado en medios de comunicación. Por 21 años fue el productor del programa Visión para Vivir, junto al pastor Chández Lindor. Actuando sus programas de radio, Principio, De Regreso al Hogar y Uno Más Uno. En forma combinada se escuchan más de 1.200 estaciones de radio en toda América Latina, los Estados Unidos y España. Recibió su maestría y doctorado en Teología de Talbot Seminary, la Escuela de Teología de Biola University, en California. Es presidente y confedicista de la Corporación de Ayuda a la Familia de Regreso al Hogar. Cada año realiza más de 30 viajes internacionales. Ha publicado más de 16 libros y sus conferencias se distribuyen en cientos de títulos en audio, videos y libros. Es cito ilustre de su ciudad natal, Punta Arenas. Cidadazo ilustre de Maipú y de Villa del Mar. Es un privilegio poder estar acá y poder presentarles a nuestro querido doctor David Olmachea, a que tengamos el tiempo y el tiempo es suyo, querido doctor. Buenas tardes. Quisiera pedirles que todos me pongan atención. Acostumbro que en mis conferencias exigiré el más alto respeto. Por lo tanto, quisiera que todos estén atentos a lo que vamos a compartir con ustedes. No quiero a nadie hablando, por favor, todos mirando acá. A ver, nadie hablando. Todos en silencio, por favor. Yo tengo una regla y es debido a que acostumbro a hablar públicamente. Conozco bien a mi audiencia y puedo recorrer las caras y mirarles. Y si alguien insiste en crear desorden, puedo ponerlo de pie o lo traigo aquí al lado mío. Bueno, así que quiero que mantengan el mayor orden. Es posible que muchos de ustedes no quieran escuchar lo que voy a decir, pero es posible que unos pocos sí. Por respeto a eso, quiero el mayor silencio posible. Esta conferencia puede cambiar su vida. Y es por eso que quiero que me pongan la mayor atención. Les amo. Nunca había estado con ustedes aquí. He estado en Patsun en otra oportunidad. Y como es Patsun de mis recuerdos, entonces hay que volver a Patsun. Y por eso volví a Patsun. Tengo más de 100.000 seguidores en Facebook. Y muchos de ellos, pues, les envío un saludo. Así que vamos a enviarles un saludo desde aquí, desde Patsun. Vamos a enviarles un saludo a todos mis seguidores en toda América Latina, los Estados Unidos, España y el mundo. Así que cuando yo les diga, van a estar listos. Y vamos a entrar en vivo a mi Facebook. Y vamos a... Ahora... Un saludo cordial desde Patsun, Guatemala. Aquí tenemos jóvenes y señoritas que les envían un cordial saludo a toda América Latina, los Estados Unidos y España. Desde Patsun, en Guatemala, compartiré con ustedes algunos principios. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien. Toda su atención ahora. Yo tengo esta inmensa responsabilidad de recorrer distintos lugares y agradezco a las autoridades que me han permitido llegar hasta acá. Cuando era pequeño, fui un niño tímido, con muchos temores. Nunca pensé que podría hablar en público, y menos a miles de personas, como tengo el privilegio de hacerlo ahora. Mi anhelo era hacer un hombre de negocios para poder ayudar a los pobres, a los necesitados, para poder influir a las personas. Pero Dios me llamó a hacer esto. Ustedes se enfrentan a un momento crucial en sus vidas. Quiero que me pongan atención porque las decisiones que ustedes tomen hoy son decisiones que van a impactar toda su vida. Debido a que conozco a Dios, conozco a Dios, conozco sus principios, debido a que conozco la Biblia, estoy absolutamente convencido que por lo que ha ocurrido con mi vida haber nacido de un padre con 11 hijos, un padre pobre en la ciudad más austral, más al sur de Chile la última de nuestras ciudades en Punta Arenas de allí Dios me llamó para que pueda ayudar a millones de personas quiero decirles que no existe ninguna barrera que pueda impedir que ustedes vivan vidas grandiosas ni sus padres, ni sus amigos, ni las autoridades nadie puede impedir que una criatura creada por Dios cumpla el propósito para el cual Él fue creado y Dios tiene planes extraordinarios para ustedes así como tuvo planes extraordinarios para mi vida frente a ustedes tienen un hombre feliz me encanta la vida me encanta el lunes, el martes, el miércoles el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el invierno, el verano me encanta trabajar, me encanta descansar me encanta ayudar a las personas, me encanta servir me encanta estar con mis hijos, me encanta estar con ustedes la vida es un regalo divino que debemos disfrutar la vida es maravillosa independientemente de nuestra condición social de donde hayamos nacido Dios tiene un plan, un propósito maravilloso para nuestra vida lamentablemente no todas las personas viven conforme al propósito de Dios y Dios ha dejado en la Biblia la Biblia que estudiamos evangélicos y católicos principios de vida, principios bíblicos que si son vividos por católicos y evangélicos el país no debería tener criminalidad si es que todos los católicos y evangélicos vivieran los principios que dicen creer Guatemala no sería uno de los países más violentos del mundo si es que todos los católicos y evangélicos practicaran la Biblia y los hombres fueran fieles a sus esposas sin amantes no existirían niños abandonados si todos practicaban los principios de la palabra de Dios no existirían niños abusados hay algunos de ustedes que es posible que estén siendo abusados por sus padres algunos de ustedes están siendo criados por una sola mamá sin papá algunos pueden tener padres con dependencias algunos de ustedes no reciben disciplina en su hogar algunos son abusados porque los gritos, el maltrato, el tirar pelo, orejas el golpear con ramas, con correas son abusos así que muchos de ustedes quieren vivir una vida distinta quisieran para su futuro ser personas de dignidad sentirse personas amadas ninguna de ustedes quiere convertirse en la próxima mujer maltratada no creo que exista una chica que quiera ser usada sexualmente por un individuo no creo que exista una chica que quiera que un muchacho le deje un hijo se vaya no sea un padre sino que sea un progenitor un donante de ADN alguien que trató un hijo al mundo pero que nunca lo ha criado no creo que algunas de ustedes quieran ser usadas por diferentes muchachos que las toquen, las besen, las abracen, las exciten, tengan sexo con ustedes y luego se marchen con otra no creo que exista una persona que quiera vivir eso no creo que haya un joven, una señorita que se sienta feliz cuando sus padres están discutiendo, maltratándose, insultándose no creo que exista un chico, una chica que le encante ver llegar a su padre borracho gastarse el dinero que necesitan no creo que exista ni una chica, ni un muchacho que quiera ver a su madre golpeada, maltratada, usada no creo que exista una chica que quiera que alguno de sus hermanos, sus primos, amigos, padrastras las toquen sexualmente, las usen o abusen sexualmente de ustedes no creo que exista algo aquí está el problema el problema es que en una audiencia como esta es imposible que no hayan personas que están viviendo algún tipo de abuso o maltrato el problema es que es imposible que en medio de tantas personas no se esté dando esto, no esté ocurriendo esto es por ello que quiero dedicar unos minutos para poder hablarle de un estilo divino de un estilo de vida que puede transformar su vida quiero hablarle de una forma de vivir que es la forma de vivir que Dios me ha permitido vivir vamos a salir en vivo ahora toda América Latina y el mundo inmediatamente cuando empiezo hay cientos de corazones que comienzan a bajar y muestran que empiezan a unirse las personas escuchenme querido dedíqueme toda su atención a enseñarle un plan extraordinario a decirle por qué razón el mundo vive lo que vive por qué razón hay padres que abusan de sus hijos por qué hay hijos que son maltratados usados por sus padres Dios nos creó para el bien él creó a papá y a mamá para que tengan una relación saludable para que por medio de una relación sexual de intimidad integral me escucharon bien queridos queridos no dije por medio de una relación sexual porque mi plática para ustedes queridos jóvenes no tiene que ver con sexo tiene que ver con intimidad tiene que ver con el propósito de Dios para la sexualidad si yo estuviera dando una plática sobre los problemas del alcoholismo el que se pierda dinero el que se destruya la vida el que se abuse de las personas por ser alcohólico entonces preferiría darle una plática de lo maravilloso de la creación de la uva fue creada por Dios el problema es que ha sido degenerada por el hombre todo lo que Dios ha creado lo ha creado para nuestro bien él nos ha dado la posibilidad de tener buenos alimentos la posibilidad de tener ojos oíros de ver, oír de gustar Dios nos ha dado nuestras manos con propósito nuestros ojos con propósitos Dios nos ha dado nuestros órganos genitales con propósito y todos los que se salen de los propósitos de Dios hacen cosas que destruyen la vida sea que utilicemos la uva para hacer bebidas alcohólicas que degeneran a las personas sea que se utilicen hierbas para hacer drogas que destruyen la vida de los individuos sea que otros preparen cosas fuera del propósito de Dios o sea que nosotros utilicemos lo que Dios ha creado para propósitos que él no ha creado y una de las cosas y una de las cosas que usamos para lo que él no ha creado se llama sexualidad voy a ser muy flanco con ustedes tal vez van a escuchar cosas que nunca han escuchado anteriormente pero quiero decírselas claramente porque es posible que por vergüenza por falta de instrucción sus padres nunca hablen de ustedes de eso es posible que algunos muchachos algunas señoritas estén entrando en la adolescencia han entrado en un periodo de cambios hormonales los hombres comienzan a ver cambios en su cuerpo cambios creados por Dios Dios preparó nuestro cuerpo para que con el paso del tiempo vaya cambiando nuestro organismo se vaya acomodando y Dios comienza a preparar a los jóvenes a ustedes en su adolescencia y desde la niñez comienzan en la adolescencia cambios que le permitirán algún día traer un hijo al mundo Dios está trabajando en aquello Señoritas Dios está trabajando en su vida Él está preparando para que un día se cumpla la razón que Dios tuvo para crear un hombre y una mujer Dios no creó tres sectos creó dos el propósito de que haya una diferencia entre hombre y mujer es para que hombre y mujer tengan intimidad integral no para que tengan sexo sexo se puede tener con cualquiera se puede tener sexo solo se llama masturbación se puede tener sexo solo se puede excitar toda su atención toda su atención por favor se puede tener se puede excitar una persona mirando una foto se puede excitar un muchacho mirando una chica tienen que entender esto mucha atención por favor escuchenme bien porque no quiero que pierdan determinados aspectos de mi plática Dios determinó que exista un hombre y una mujer y que mediante una intimidad integral no mediante sexo sexo se tiene entre hombres entre hombres se tocan se excitan pueden tener relaciones sexuales se llama homosexualismo porque es una relación con alguien del mismo sexo escuchen bien en esa relación el organismo está preparado para que con el toque las caricias especialmente en los órganos que se excitan Dios Dios creó al hombre y a la mujer para que con las solas caricias las personas puedan excitarse pero se pueden excitar hombres con hombres mujeres con mujeres así que sexo se puede tener con cualquiera lo que no se puede tener con cualquiera es intimidad es intimidad Dios creó la vida sexual para que exista intimidad integral entre un hombre y una mujer porque el fin no es que tengan placer el fin de la vida sexual es que tengamos familia y al tener familia y practicar la vida sexual se puede experimentar placer Dios determinó que en vez de que sea una relación abusiva en vez de que sean dos cuerpos juntándose Dios quería que en el encuentro de dos cuerpos exista placer así que Dios creó el sexo para que el hombre y la mujer tengan familia y para que en el proceso puedan tener placer aquí viene el cambio el mundo la gente sin Dios o las personas religiosas que no le interesa Dios han determinado que el enfoque de todo sea el placer no la familia es por eso que por placer chicas quedan embarazadas por un momentito de placer por 5 minutos por 10 minutos de placer quedan chicas embarazadas y traen al mundo hijos no deseados y por traer al mundo hijos no deseados el mundo sin Dios le ofrece una solución note lo que Dios dice yo creo al hombre y a la mujer no creo homosexualismo no creo lesbianismo creo hombre y mujer la razón de la crianza de un hombre y una mujer la razón de su creación es para que un hombre y una mujer tengan intimidad integral para que un hombre y una mujer determinen estar juntos para siempre determinen amarse cuidarse respetarse hagan un compromiso espiritual que en esa relación Dios será la persona más importante tomen en serio esto es decir que lo que yo haga con mi dinero que lo que yo haga con la disciplina de mis hijos que lo que yo haga con la educación de mis hijos que lo que yo haga en mi trabajo que lo que yo haga como obrero como jardinero que lo que yo haga como hombre de negocio Dios todo lo que haga lo haga basado en una moralidad que es mayor que la moralidad de los hombres es una moralidad que llamamos absoluta Dios creó así es decir Dios dijo yo les creo hombre y mujer yo les digo dejará el hombre a su padre y a su madre se separará de sus padres se unirá a su mujer serán una sola carne y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban allí se inicia la relación matrimonial así que Dios dice yo quiero que este matrimonio se guíe en todos sus aspectos su economía sus relaciones interpersonales y su sexualidad quiero que se guíen basado en mis ideas en mis principios y entonces Dios dice dice marido de una sola mujer no adulterio no infidelidad no dos mujeres no engañar a su esposo a su esposo Dios dice además quiero que esos ese hombre y esa mujer quiero que ellos se traten espiritualmente tengan altos principios nada de pornografía no otro hombre no otra mujer nada de fantasías sexuales yo quiero que el hombre y la mujer con pureza de mente se vean como íntimos así que primero Dios quiere una intimidad espiritual le dije no es sexo es la intimidad Dios quiere que para que se practique la vida sexual haya intimidad espiritual y hay intimidad espiritual cuando no existe un triángulo amoroso cuando el hombre y la mujer es fiel cuando no existe pornografía que desvíe su mente y le meta imágenes que son innecesarias y que destruyen la cercanía del matrimonio y Dios dice yo quiero que sea entre un hombre y una mujer y que esa intimidad les lleve a tener hijos y que esos chicos sean criados bajo estos principios y Dios dice entonces quiero que disfruten de la vida sexual pero la vida sexual es solo para los casados aquí viene el problema yo llamo